El tercer tramo aquí en Entre Líneas y tal como les habíamos anunciado, vamos a hablar un poco de la energía, de las políticas energéticas aquí en nuestro país y qué mejor que recibir al Director Nacional de Energía Ramón Méndez Galán. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, nuestro país sigue inaugurando parques eólicos, la semana pasada se inauguró uno en Sierra de los Caracoles, estamos colocándonos a la vanguardia a nivel regional en cuanto a energías renovables. ¿Cuánto más hay para crecer? ¿Hay margen para que siga instalándose este tipo de energías aquí en nuestro país? Sí, sí, por supuesto. Es decir, apostamos a llegar al óptimo. El óptimo, por lo que hemos construido, es llegar a no menos del 90% de energías renovables en nuestra matriz eléctrica, es decir, que el 90% de toda la electricidad que consumamos los uruguayos provenga de fuentes renovables, fuentes respetuosas al medio ambiente y fuentes autóctonas, que es lo más interesante. O sea, evitamos importar commodities energéticos en este caso, evitamos mandar divisas para el exterior, el impacto sobre la balanza de pagos, etc. Y es transformar nuestros propios recursos naturales agregándole valor para el uso de los uruguayos. Claro, pero cuando se incluyen las energías renovables, por ejemplo, se habla de la energía hidráulica. Y ciertamente uno no puede saber cuánto va a llover en cada uno de los años. Sí puede saber o se puede medir cuánto sopla el viento. Desde ese punto de vista hay una certidumbre más grande en cuanto a los parques eólicos con relación, por ejemplo, a las energías hidráulicas. Sí, es bien interesante. Y en ese sentido, ¿hay margen todavía para que más parques eólicos vengan? ¿Cuánto más se puede llegar a crecer? Bien, eso es bien interesante porque muchas veces la gente se pregunta, pero con la dependencia climática que tenemos con el agua, ¿vamos a agregar más dependencia climática con el viento? Bueno, en realidad es bien diferente porque si bien hay años lluviosos y años secos, no hay años ventosos y años con poco viento. Es decir, hay época del año más ventosas que otras, hay horas del día que son más ventosas que otro, pero a lo largo de todo un año la cantidad de viento que hay en determinado punto del territorio es siempre la misma, no cambia de un año al otro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un sistema energético completamente diferente al histórico, pero también muy diferente en relación a lo que hay en el mundo en general. En la base de la generación eléctrica de nuestro país va a estar la energía eólica, a tal punto que ¿dónde está el límite? Bueno, por ahora el límite lo hemos puesto a 1.300 megavatios. Eso quiere decir que a fines del año que viene, en muchas horas del día, el 100% de la electricidad va a ser eólica. Es decir, lo que va a predominar va a ser la energía eólica. Por cada megavatio que demanda, vamos a tener un monillo de viento pronto para si hay viento poder mandar la energía a partir del viento. Cuando no hay viento, en los momentos en que va subiendo y bajando el viento a lo largo del día y a lo largo de las semanas, para eso están las reservas hidráulicas. No vamos a usar el agua como la usamos ahora, que cuando hay agua generamos electricidad, sino que el agua la vamos a reservar en las represas para poder hacer el seguimiento que cada 10, 15, 20 minutos, una vez por hora va bajando el viento y ahí se ponen en funcionamiento las turbinas hidráulicas. Ese combo, ese paquete, que es algo que de manera teórica muchos estudiosos lo habían planteado en el mundo hace unos cuantos años, Portugal se acerca a eso, Dinamarca conjuntamente con Noruega con una fuerte interconexión eléctrica entre ambos también trata de hacer eso, la complementariedad entre el viento y el agua, pues nosotros lo vamos a tener. Y eso, complementado con la biomasa, que es otra fuente autóctona y renovable, y complementado con el gas natural a partir de la planta recasificadora, va a ser el futuro de la generación eléctrica en nuestro país, por lo menos para los próximos 20 años. ¿Y esto hace más barato la generación de energía en el Uruguay? ¿Hay una posible estimación de cuánto más estaríamos pagando por la energía eléctrica al día de hoy mismo, ya si no estuvieran funcionando estos parques eólicos? Sí, a ver, en lo que va de este gobierno, la inflación acumulada a enero de este año era de 35%, y las tarifas, incluyendo el aumento de enero de este año, las tarifas aumentaron solamente el 21%, es decir, 35% de inflación, 21% aumento de tarifas acumulado, las tarifas quiere decir que en relación al valor del dinero están disminuyendo, o sea, ya estamos disminuyendo alrededor del 15% en este periodo, ahora si ven disminuciones más interesantes, toda esta introducción de parques eólicos, uno inaugurado la semana pasada, otro la semana anterior, de acá a junio vamos a estar inaugurando cuatro parques más, ya estamos empezando a ver los efectos, y cuando esté la regasificadora el año que viene y los 1.300 megavatios instalados en los próximos 18 meses, ahí sí la reducción tarifaria va a ser más interesante. O sea que en el corto plazo, con los parques eólicos funcionando, la regasificadora funcionando, seguramente no solamente haya un aumento por debajo de la inflación, que ciertamente en cuanto a los salarios reales puede llegar a significar una disminución del precio, sino también una operativa de las tarifas a la baja. Absolutamente, tenemos que tener en cuenta que en todo el mundo la energía sube de costo, el grueso de electricidad que se produce en el mundo depende o del petróleo, del gas natural, o del carbón, o del uranio, el 90% de la energía eléctrica proviene de esos cuatro energéticos, y todos ellos son commodities cuyos costos fluctúan, pero a la larga van subiendo sus precios en el mercado internacional, entonces en todo el mundo el costo de la energía sube y seguirá subiendo, mientras que en Uruguay, dado que el 90% de la electricidad va a ser de fuentes renovables, quiere decir que el combustible es gratis, el viento es gratis, el agua es gratis, la biomasa, el sol es gratis, entonces nosotros no solamente vamos a reducir las tarifas, sino que vamos a poder permanecerlas estabilizadas durante muchos años, mientras que en el resto del mundo va subiendo. Eso aumenta, eso mejora, no solamente beneficio para el bolsillo de los hogares, sino que mejore la competitividad internacional de nuestra empresa. Mencionaba ahí al pasar el sol es gratis, y hay un plan que está en funcionamiento de aplicación de paneles solares, en edificios, en residencias, sin embargo parece todavía no haber generado demasiado impacto en la población. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es cara la compra de los equipos? La percepción nuestra es diferente. Hay decisiones que se pueden tomar desde el gobierno, instalar parques eólicos, de biomasa, una planta recasificadora, buscar gas o petróleo en la plataforma marítima, y más son decisiones que se toman desde el gobierno. Pero hay decisiones que tiene que tomar cada uruguayo. Instalar un colector solar en el techo de la casa, para en lugar de usar el calefón eléctrico, usar el sol para calentar agua, es una decisión que tenemos que tomar todos los uruguayos, y eso es un cambio cultural. La gente puede estar dispuesta a endeudarse o hacer alguna maniobra para tener un plasma en la casa, o poder comprarse un auto nuevo, o lo que sea, pero instalar el colector solar en el techo de la casa va a tener la misma agua caliente que tiene con el calefón eléctrico. A la larga va a ver que la tarifa se reduce, pero son fenómenos que se dan a largo plazo. ¿Pero cuánto sale, por ejemplo, instalar un panel solar en mi residencia? Cero. ¿Por qué sale cero? Porque por dos razones sale cero. En primer lugar, porque hay líneas de crédito, que en el plan solar se montaron de esa forma, hay líneas de crédito para que uno pueda acceder sin poner un solo peso. ¿De dónde sale la plata para repagar la compra? Del ahorro de energía eléctrica que se produce. Es decir, va a bajar entre un 20% y hasta un 30% la tarifa eléctrica que va a pagar en su casa, y por lo tanto, con ese ahorro, es que se devuelve el préstamo que recibió para poder instalar el colector. Y al cabo, entre 4 y 5 años, quedó completamente pago, y durante 15 años más que dura de vida útil estos colectores solares, es un ahorro genuino de la tarifa eléctrica. ¿Y no hay una falla en la comunicación de este tipo de iniciativas hacia la población, más allá del tema cultural? Las fallas en la comunicación siempre son posibles, y cuando no se da un cambio cultural, lo primero que uno apuesta es a preguntarse, ¿estoy comunicando bien? ¿Estoy dando adecuadamente información? Nosotros entendemos que estamos dando buena información, pero por alguna razón no llegó todavía la decisión de la gente. No hay más que mil colectores instalados, hay gente que esperaba tener varios miles en el primer año. Yo era de los particularmente cuidadosos, pensando que estos cambios se dan lentamente. En el mundo, cuando se han dado cambios importantes en instalación de colectores solares en las casas, es porque se hizo de manera obligatoria, compulsiva, y no es la forma que estamos tratando de hacer nosotros las cosas. Invitamos a los uruguayos que se suben a esta transformación y le damos información y líneas de financiación para que efectivamente los que quieran tomen estos pasos.